Buenas noches, ¿cómo están los patahuales? Mira Marcelito lo más grande y nos hablamos de tu cuerpo, ¿cómo es eso? Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la presentación Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Marcelo Valverde Estoy casado Ya tampoco para mentir, si me estoy viendo en las cámaras también yo Mi nombre es Marcelo Valverde, estoy muy emocionado de llegar aquí a este festival, a este gran festival Yo vengo de Arica, no es fácil salir de Arica Aplausos para Arica Yo vengo de Arica, de verdad no es fácil salir de Arica Entrar está la papa, pero salir no es fácil Chucha Hombre Arica, nomás que se usa brico el tren de Aragua ¿Qué pasó? Ya no puedo hablar más de esto porque va a salir Rodolfo Carter a Weyer Si no está, no está, no está Nos encargamos de que nos acercara Yo soy psicólogo de profesión No es la ansiedad Eyaculador precoz, siempre ha existido eso O esa gente que se confunde Un amigo el otro día me acuerdo que me decía Marcelo parece que soy bipolar Parece que soy bipolar A veces me gusta el hombre, a veces las mujeres Y quién es uno va a andar justificando, criticando, corrigiendo Me lo agarré callado nomás Y si quién es uno para corregir No, pero me rendí Me rendí a andar criticando a la gente A andar corrigiéndola Me rendí hace un buen tiempo ya Me rendí Recuerdo exactamente el día en que me rendí Fue un día que fui a comprar a la feria Y había un caballero gritando ¡Me volví loco, me volví loco! ¡Me volví loco, me volví loco! ¡Me volví loco, me desquicié! Y solo tenía los pimentones más baratos Entonces... Hay que elegir la batalla, básicamente Muchas gracias Muchas gracias a los patahuales Que son cariñosos Muchas gracias, de verdad